Parece que esta vez te vas, te vas de mí Parece que esta vez no correré tras de ti Parece que esta vez el viento va por mí Y quiero comprender que es mejor así Me hiciste tanto bien que no me quiero ir Me hiciste mucho bien y yo no sé fingir Que está doliendo dentro, muy dentro de mi pecho Tan solo yo me siento en este cuarto gris Que está doliendo lento, la sangre por mi pecho corre lento La sangre que no quiere ya correr, porque no corre junto a ti Me hiciste mucho bien que no me quiero ir Me hiciste tanto bien y yo no sé fingir Que está doliendo dentro, muy dentro de mi pecho Tan solo yo me siento en este cuarto gris Que está doliendo dentro, muy dentro de mi pecho La sangre que no quiere ya correr, porque no corre junto a ti Que está doliendo dentro, muy dentro de mi pecho Que me hiciste mucho en este cuarto gris Tal vez en este cuarto gris